Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito de Sepang no descarta un regreso a la Fórmula 1 como dice acá en el título de esta noticia y bueno, como sabemos Malasia podría volver al calendario del Gran Circo y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, pese a que el Gran Premio de Malasia no es la carrera como historia de la Fórmula 1 ni mucho menos, bueno, la pista Malasia-Sepang guarda muchos recuerdos en la mente de los fanáticos unos recuerdos que podrían hacerse realidad en los próximos años, bueno como sabemos el Gran Premio de Malasia ocupó por primera vez un puesto en el calendario de Fórmula 1 en el año 1999 y se celebró de manera ininterrumpida hasta 2017 cuando abandonó la categoría después de una carrera la que venció el holandés Max Verstappen al volante de un Red Bull bueno, el equipo que por cierto ganó las dos últimas ediciones que se disputaron en Malasia bueno, tres temporadas después Hassan Chafriman, nuevo director técnico del circuito internacional de Sepang confirmó que no descarta un regreso al Gran Circo y esto fue lo que dijo en este momento albergar un GP de Fórmula 1 no está en mi máxima prioridad pero si se presenta la oportunidad y la oferta es buena apoyo a esta idea porque un evento como ese trae prestigio a la marca Malasia bueno una vez dicho esto, el Gran Premio de Malasia seguramente alegraría alegraría mucho a la mayor parte de los aficionados devolviendo uno de los circuitos que más espectáculo ha brindado en las últimas temporadas pero de momento todo queda en meras palabras porque todavía es pronto para saber si quieren decir algo más o no y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao y bueno, tengo... y